La gente es del equipo de Ayacuchano. Ya le va a pegar el Chucho Chávez. Le dio Chávez la busca Ayacucho. ¡Cuidado! ¡Gol! ¡Gol! De Ayacucho, Fútbol Club. Un equipo que no quería nada. La buscó en la pelota detenida. La encontró ahí Penalillo. Y gana Ayacucho. ¡Uno a cero! No sé si la llega a tocar.